La Unidad Fiscal de Investigación en Violencia de Género, Intrafamiliar y Abuso Sexual del Centro Judicial de Concepción continúa investigando denuncias vinculadas a la difusión y distribución de pornografía infantil. El fiscal, Héctor Fabián Azad, dio detalles del último allanamiento realizado en la Perla del Sur luego de que un hombre publicara un video de sexo explícito en la red social de Facebook. Últimamente hicimos un allanamiento en el barrio municipal porque se contactó por medio del ESIF que hizo una tarea de inteligencia muy buena que en ese domicilio se habría subido por intermedio de la red social Facebook un video que contenía situaciones de sexo explícito de menores de 13 y 18 años. ¿Usted en el lugar ha podido secuestrar algunos elementos involucrados en la causa? Sí, se secuestraron numerosos elementos, 5 o 6 teléfonos, 2 notebook, tablet, chip y tarjeta de memoria. Es muy importante resaltar que se secuestró el teléfono y el número de teléfono ligado a la IP por medio de la cual subió el material pornográfico que se está investigando. ¿Se produjo alguna aprehensión o detención? Por el momento no, no hay todavía imputados, estamos en tarea de investigación tendiente con el aparato del ESIF perteneciente al Ministerio Público Fiscal tendiente a verificar si en esos celulares existen rastros, vestigios del delito investigados los efectos de tomar medidas más gravosas en caso de que corresponda. Gracias. 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 Gracias.